Las instituciones utilizan la planificación estratégica ya que les permite alinear a los funcionarios el uso de sus recursos y transmitir los objetivos que la institución se ha propuesto alcanzar. Lo importante es que estos planes transmiten un mensaje común que permite reducir la incertidumbre, la sensación o falta de claridad en el rumbo. Si bien el Ministerio Público cuenta con una misión y funciones definidas por la ley, en ella no se establece hacia dónde debe avanzar la institución. Hoy en día cobra más relevancia el poder contar con un instrumento orientador ya que hay continuos cambios en la situación política, económica y social del país que plantean, estimada Presidenta, mayores exigencias para las instituciones. La planificación estratégica es por tanto un método para poder integrar todos los elementos que conforman la institución y definir el rumbo a la misma. En este contexto se ha realizado un importante esfuerzo para consolidar en este nuevo plan estratégico institucional las opiniones y percepciones de la gran mayoría de los funcionarios y fiscales de la Fiscalía Nacional y de cada una de las fiscalías regionales y locales y como también de la comunidad, de la autoridad y de la sociedad civil. Es decir, cuando se fija el plan estratégico por el Ministerio Público no puede el Fiscal Nacional entender que él está capacitado para fijar una política de esta naturaleza. Tiene que recoger necesariamente la opinión de fiscales, funcionarios y también de la comunidad. Porque el Ministerio Público es mucho más que los fiscales nacionales, los fiscales regionales, que estamos de paso. El Ministerio Público en realidad son todos los funcionarios, todos los fiscales y funcionarios que son los que van a permanecer en el tiempo y son ellos, en definitiva, la institución, más que quienes estamos temporalmente ejerciendo un cargo de autoridad. La modernización del Estado chileno es un desafío planteado hace ya muchos años para distintas instituciones públicas, transformándose en un tema prioritario para los distintos gobiernos desde el término de la dictadura. El cambio de paradigma de los servicios públicos respecto al rol que cumplen y su adecuación con las demandas, el derecho ciudadano es, ¿no es cierto?, hoy día un desafío. Para hacer frente a este conjunto de transformaciones que implican la modernización de la gestión pública, se han instalado diferentes herramientas de gestión que incentivan el mejoramiento de la función pública. Algunas de ellas incluso con incentivos de carácter monetario por alto desempeño, entre las cuales están los compromisos de gestión institucional, que luego me referiré un poco a ellos. El objetivo central siempre ha sido crear mejores servicios públicos, los que mediante la participación y la transparencia aumentan en la ciudadanía la satisfacción por los servicios y productos recibidos, propendiendo los organismos a ser actores relevantes para aumentar la confianza de las personas en el Estado y sus instituciones, que es la gran crisis que hoy día existe. Es la confianza que tienen los ciudadanos en el Estado y sus instituciones. Hoy por hoy la sociedad o la comunidad confía cada vez menos en sus autoridades. La valoración de sus instituciones va decreciendo y vemos cómo lamentablemente algunas instituciones importantes dentro de la República también se ven afectadas por algunos fenómenos, particularmente el de corrupción, por ejemplo el caso de Carabineros. Una institución tan relevante como Carabineros de Chile se ha afectada por la conducta de unos pocos de sus miembros, ya que hoy por hoy han hecho bajar la apreciación que tiene el público respecto de una institución tan importante para la convivencia nacional como es Carabineros de Chile. Investigación en la cual hemos puesto nuestro mejor esfuerzo para poder desentrañar efectivamente quienes son los responsables de la misma, reclamar con prontitud ya las responsabilidades que correspondan de modo tal ya que la institución tenga la capacidad de rehacerse frente a la comunidad. Las gestiones e iniciativas realizadas en términos de mejorar la calidad y oportunidad de la entrega de servicios se ha ido masificando conforme la autoridad y funcionarios públicos han comprendido que los servicios y productos que entregan la ciudadanía son un derecho de la población. Y esto es extraordinariamente importante, no es un Estado que actúa ya por beneficencia, simplemente aquí está la exigencia de los ciudadanos y cada día los ciudadanos tienen más conciencia de los derechos a recibir una respuesta adecuada por parte del Estado. Y quienes somos funcionarios públicos también la misma conciencia de nuestra obligación de prestar los servicios ya con ese nivel de eficiencia, oportunidad y calidad. En este contexto, si bien el Ministerio Público es un organismo autónomo creado por ley con un rol específico en el ámbito del sistema de justicia penal, no hemos permitido un anquilosamiento ya en esta materia, teniendo siempre como desafío brindar un servicio de excelencia a todos los usuarios que requieren de su atención y dentro de estos, con un énfasis prioritario en lo que a atención de víctimas y testigos se refiere. Así es como entendemos la modernización, como el conjunto de transformaciones e innovaciones tecnológicas y políticas institucionales que mejoran la capacidad para responder de manera oportuna, eficaz y eficiente a las necesidades de la ciudadanía. Entonces podemos afirmar que la Fiscalía de Chile de su inicio siempre ha tenido dentro de su área estratégica el desafío de entregar la más alta calidad posible en todas sus atenciones, gestión que ha ido mejorando en forma continua en base a la experiencia adquirida, la evaluación externa, la disponibilidad presupuestaria y de recursos en general. Estamos muy conscientes de la apreciación que tiene la comunidad respecto de nuestra institución y nos esforzamos por superar en la misma, entendiendo que parte de esa apreciación tiene que ver con expectativas que son imposibles de satisfacer. Pero en fin, está en nosotros el poder hacer ver a las personas las reales probabilidades que tienen un sistema de investigación y persecución penal y no está simplemente en reclamar un cambio en la visión de las personas sin que pase eso por nuestro propio esfuerzo. Para ello, la Fiscalía desde el nivel central ha hecho esfuerzos importantes por contar con tecnologías de información y sistemas de gestión acuerdos a las necesidades que implican una persecución penal eficiente y de cara a la sociedad, posibilitando con ello proveer a todas las fiscalías del país un estándar homogéneo de herramientas como apoyo de gestión o a la gestión que deben realizar. Sin duda, debemos mantener este desafío ya que la brecha es aún importante frente a los requerimientos que la ciudadanía exige. Es por tal motivo que nuestra actual labor busca instalar la gestión estratégica como la base de apoyo al cumplimiento de nuestra misión constitucional. Como lo hemos mencionado, nuestra gestión debe ser un apoyo a nuestra misión y no al revés. Lo anterior nos obliga a analizar qué instrumentos son los necesarios para apoyar nuestra labor y obtener una retroalimentación permanente que nos permita mejorar continuamente nuestro quehacer. En consecuencia, siendo nuestro plano estratégico nuestro principal instrumento a largo plazo y que a continuación revisaremos en detalle, contamos con un instrumento operativo que nos permite materializar las iniciativas y proyectos que debemos llevar a cabo para el cumplimiento de nuestro alineamiento estratégico. Es así como a partir de lo instruido por la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público contamos con el Plan Institucional Anual, el PIA, el cual durante el año 2017 ya se encuentra enmarcado dentro de nuestras definiciones estratégicas a largo plazo. Una referencia al PIA. El PIA nace, el Plan Institucional Anual, se incorpora con el Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público donde nos obliga cada año, en el mes de abril, el miércoles próximo, definir cuáles son las metas, cuáles son, que nos fijamos para el año que empieza en abril metas respecto a las cuales tenemos que establecer indicadores concretos y luego dar cuenta del cumplimiento de esos indicadores que es una exigencia inédita dentro del Estado. No hay otras instituciones del Estado que tengan un sistema de medición como el establecido para el Ministerio Público y este año vamos a entregar y dar cuenta del cumplimiento del primer Plan Institucional Anual que desarrollamos el año recién pasado. El PIA es un instrumento de gestión, como decía, incorporado a nuestra Ley Orgánica que permite identificar y priorizar las acciones más importantes en las cuales la Fiscalía de Chile focalizará su esfuerzo de manera anual para dar cumplimiento efectivo a su misión institucional es decir, la eficiencia y eficacia en la persecución penal el mejoramiento en la atención de los usuarios, etc. El PIA nos permite observar nuestros avances concretos priorizando año a año las líneas de acción que debemos implementar en vista de las necesidades institucionales y nuestra hoja de ruta a largo plazo. El PIA nos permite además volvernos hacia la comunidad ya que año a año a través de nuestra cuenta pública informamos acerca de su cumplimiento y los avances de las iniciativas planteadas el año anterior. Como decía, esta semana realizaremos la cuenta pública informando el grado de cumplimiento de nuestro PIA 2016 y socializando nuestro plan institucional anual para el año que viene, para el año 2017. Además, de estos dos grandes instrumentos plan estratégico y plan institucional anual contamos con los compromisos de gestión institucional que tales compromisos son asumidos entre el Ministerio Público y el Ministerio de Hacienda esto ya corresponde a los PMG de los servicios públicos que significa ya el pago de un determinado incentivo cuando se cumplen ciertas metas que se ya consensúan con ya el Ministerio de Hacienda año a año ya que año a año se buscan ya metas concretas y el cumplimiento de esas metas depende digamos el pago de una determinada remuneración. Tales compromisos asumidos por el Ministerio Público frente al Ministerio de Hacienda nos permiten avanzar en la modernización de nuestra institución pero teniendo como referencia aquella modernización que ocurre a nivel de gobierno central manteniendo nuestra autonomía pero con un marco de gestión a nivel estatal. Tales compromisos nos impulsan año a año a desafiar los estándares en sistemas de gestión desde la seguridad, la información con la que desempeñamos nuestra labor hasta la calidad, la atención que prestaba a la ciudadanía. Ahora, ¿cómo enseñamos nosotros el plan estratégico institucional? Ya el Ministerio Público durante el año 2016 se abocó al desarrollo de su plan estratégico el cual debe guiar y orientarse a actuar hasta el año 2022. En este proceso convocamos a todos los fiscales como les decía antes ya lo hicimos a través de Focus Group dentro del sistema UNA encuesta web hicimos ya también Focus Group dentro de la sociedad civil también planteamos ya frente a la academia y a otros actores de modo tal de obtener información y fijar, digamos, ya nuestro plan institucional no solo a partir de nuestra visión sino ya de la visión ya que tiene la comunidad y también, ¿no es cierto?, la institución. ¿Cuál es el resumen del plan estratégico hacia el año 2022? Luego, ¿no es cierto?, de usar esta metodología participativa para elaborar el diagnóstico institucional hemos decidido, debido a trabajar en la estrategia sobre la cual se enfocará la gestión institucional en nuestras prioridades. Este trabajo se sistematizó en cuatro áreas estratégicas seis objetivos estratégicos catorce en línea o programas y veintiocho iniciativas concretas y vamos desde lo general a lo particular. Cada área comprende uno más objetivo estratégico que nos permitirán acercarnos a nuestra visión institucional hacia el año 2022. La gracia que tiene esto, ¿no es cierto?, es que fijado estas áreas estratégicas también se fijan formas de medición del cumplimiento de esta área y eso nos permite llevar a un control de avance, ¿no es cierto?, hacia el cumplimiento de las mismas. ¿Cuál es, no es cierto?, nuestra estrategia institucional? Ya, el plan de estrategia institucional se ha instrumentalizado a través de cuatro áreas estratégicas. Uno, eficacia en la persecución penal. Dos, relación y atención con nuestro usuario. Tres, rol como representante de la sociedad en la persecución penal. Cuatro, gestión interna como apoyo a la persecución penal. Dentro de la primera área estratégica que aborda la eficacia en la persecución penal resulta esencial explicitar como una línea de acción prioritaria el diseño de una metodología que permite actualizar la política de persecución penal conforme a la necesidad detectada toda vez que las políticas son dinámicas y se ven influenciadas por la realidad. En este caso, delictual presente en el país en este aspecto. Lo que se trata es tener, ¿no es cierto?, ya una política que tenga la capacidad de adaptarse permanentemente ya a la variación que tiene el fenómeno delictual. Hoy día, el sistema y el modelo de tratar causas caso a caso es absolutamente insuficiente para enfrentar el fenómeno del delito dado que la realidad es bastante más compleja ya que tiene que ver con bandas delictuales, tiene que ver con delincuentes prolíficos que no solo van derivando en un cambio de territorio sino también en la forma de operar y los delitos que cometen van apareciendo formas de cometer delitos cada vez distintas ya productos de esta movilidad, de esta capacidad también para los delincuentes operar. El mayor incremento que hemos tenido de anuncios tiene que ver con los delitos ¿no es cierto?, relativos a la clonación de tarjetas de crédito, al manejo ¿no es cierto?, de los sistemas informáticos. Hoy día hemos tenido un crecimiento explosivo y aparecemos reclamando en Concha, por ejemplo, ya la posición que tiene la banca donde en definitiva traspasa, ¿no es cierto?, a sus usuarios los riesgos de su operación y se produce la paradoja que todas estas infracciones penales de algún modo generan también un nicho de negocio que favorece al propio banco porque los bancos tienen compañías de seguro y las compañías de seguro recaudan 100 millones y ahí tienen que pagar 10 millones en consecuencia no tienen mucho incentivo ya para tener buenos sistemas de seguridad en sus transacciones pero eso afecta a los ciudadanos individualmente. Solo ayer el fiscal regional metropolitano Andrés Monte en una entrevista del día de la tercera hacía presente porque la Fiscalía Centro-Norte es la que tiene la mayor cantidad de anuncios hacía presente esta responsabilidad que deben tener los bancos. No es posible que le traspasen al sistema penal responsabilidades que deben asumir las propias víctimas o eventuales víctimas no en este caso sino que más bien las empresas que prestan determinados servicios que tienen que ver también lo que ocurre con los supermercados el modelo de los supermercados lleva a una gran probabilidad que existan hurtos al interior del sistema pues bien los supermercados deberían tener buenos sistemas de control para evitar que se produzcan esto y listos que generan un gran costo para el sistema y un gran número de causas que ingresen pero también un cambio paradigma que se requiere es poner la inteligencia al inicio del sistema y no pasada una etapa de la misma lo que significa traer a pareja también la necesidad de una interacción más estrecha con las policías y la posibilidad de tener a las víctimas y los testigos a disposición de la investigación en la medida que la toma de la declaración de víctimas y testigos se realiza en las primeras etapas de la investigación la calidad de la misma y el resultado de los juicios posteriores mejora notablemente en nuestra experiencia si nosotros tomamos rápidamente como Ministerio Público declaración a las víctimas y a los testigos en etapas muy cercanas a la comisión de lo ilícito el resultado final de la investigación cambia radicalmente y hoy día los esfuerzos los tenemos focalizados allí y la comunidad debería ver ese cambio de disposición ya deberían ver menos cartas de archivos y más citaciones digamos para prestar declaraciones a la fiscalía al menos así lo espera este fiscal nacional así que se cumple la instrucción de la fiscal nacional es por ello que se han fijado metas a los fiscales y a los funcionarios de tomar declaraciones a las víctimas en la primera etapa del proceso pues bien es necesario establecer esa interacción inmediata ese contacto permanente con la policía pero junto a eso también es necesario tener a los fiscales no solo interactuando con la policía sino también interactuando con la comunidad en el nuevo plan de fortalecimiento se crean los fiscales de foco los fiscales de foco tienen precisamente como función estar permanentemente en cercanía o en contacto con la comunidad participar en los comités de seguridad ciudadana en los municipios de modo tal de tener ese intercambio de información con la comunidad que significa el poder allegar antecedentes muy importantes para poder desarrollar exitosamente investigaciones particularmente en cierto tipo de delitos que se generan territorialmente y donde tenemos imputados desconocidos nuestra segunda área estratégica refería a la atención en relación con nuestro usuario nos desafía a incorporar a víctimas y testigos durante todo el proceso penal para evitar la revictimización y asegurar una atención que no solo sea de calidad sino también que sea realizada de manera oportuna nuestra constitución nos ha asignado la función de adoptar las medidas para proteger a las víctimas de testigos de hechos constituidos de delitos y debemos cumplir con eficacia esa función constitucional lo que reitero no significa que seamos abogados de las víctimas pero si tenemos esa obligación de protección y como lo decía al principio obligación también de facilitar acuerdos reparatorios y buscar formas de que puedan ver satisfechas también sus expectativas respecto del resultado de la investigación penal la evaluación de la satisfacción de los intereses y necesidades de las víctimas y testigos en el proceso penal es un tema que ha estado permanentemente presente en la opinión pública y en los medios de comunicación y no podemos desconocer que dicha evaluación en términos general es negativa lo que incide a su vez en la que realiza la ciudadanía sobre el tratamiento del fenómeno delictual por parte de las autoridades políticas no solamente de los fiscales sino también el resto de las autoridades de los jueces lo que se refleja en las diferentes encuestas sobre la materia por otra parte se habla que se ha producido un aumento en el desistimiento de las víctimas en el proceso penal fenómeno típico de los casos de violencia intrafamiliar y de los derechos sexuales pero que se estaría extendiendo a los derechos contra la propiedad el que sería reflejo de una pérdida de confianza en el sistema de ser así ello sería especialmente grave porque es legítima el sistema de solución de conflictos penales esencial en el adecuado funcionamiento de todo Estado de Derecho Democrático y también el accionar del Estado en su conjunto lo que hemos constatado es que las víctimas que son atendidas por el Ministerio Público que no son atendidas por el Ministerio Público por desecharse en etapas tempranas de su denuncia mediante solución de carácter administrativo sin que haya existido contacto con ellas tienen una muy mala evaluación del sistema la persona que nunca es llamada por el fiscal nunca entrevistada por el fiscal y que le llega la carta de archivo le daba indignación partiendo por mi hijo que le robaron su yegua estaba indignado cuando le llegó la carta de archivo que nunca lo llamaron a prestar declaración en la Fiscalía del IMAG y llegó a enrostarme la carta de archivo tengo la experiencia personal yo he aprendido más de la experiencia personal respecto de la necesidad del sistema procesal que digamos ejerciendo labores o funciones como autoridad aprendí más en el ejercicio libre de la profesión después de haber sido fiscal regional en la quinta región durante ocho años estuve tramitando dos años en materia penal estuve un año sin ejercer en esa materia y esos dos años aprendí tantas cosas al otro lado del mesón tantas deficiencias del sistema cuán importante es para los creyentes para los defensores tener acceso a la información ser atendido oportunamente por los fiscales ya que repito y he hecho mío un compromiso de mejorar en ese sentido la atención del Ministerio Público estamos haciendo un esfuerzo de instalar la carpeta digital de modo de que los intervinientes tengan acceso ya remoto a la carpeta de investigación uno de los grandes problemas ya quienes tramitan acá los que tramitan y ustedes que van a tramitar en el futuro es tener acceso a la carpeta y uno lo que le interesa es ver qué está pasando dentro de la investigación pues bien ya como les decía lo que hemos detectado digamos es que las víctimas que no son atendidas por el Ministerio Público tienen una muy mala evaluación pero esto cambia radicalmente cuando sí son atendidas donde evaluadores externos establecen digamos que más del 80% evalúan muy favorablemente ya en la atención por parte del Ministerio Público en consecuencia un desafío estratégico inmediato consiste en optimizar la protección de las víctimas y testigos a fin de adherirlo al proceso penal y consecuente con ello obtener mejor resultados en las investigaciones penales que permitan devolver la plena confianza en la ciudadanía en la utilidad de su colaboración en el proceso penal la reciente creación de las unidades de análisis criminal y los nuevos fiscales de focos tienen por objeto revisar la enorme cantidad de información que dispone la Fiscalía principalmente de delitos contra la propiedad con imputados desconocidos que es nuestro gran problema en la que los imputados desconocidos tenemos ya más del 90% de causas que se archivan es decir digamos si no actuamos en flagrancia la probabilidad de éxito es bastante baja y eso lo queremos cambiar con la constitución de estas unidades de análisis criminal y focos porque tenemos la idea de revisar la enorme cantidad de información que dispone la Fiscalía principalmente de los delitos contra la propiedad con imputados desconocidos que debe ser procesada y analizada con el objeto de descubrir patrones delictuales bandas criminales delincuentes registrados y modos operantes que permitan aprovechar los antecedentes existentes en las investigaciones archivadas que son las que generan la mayor sensación de indefensión y de fracaso del sistema penal y se trata en la casa de generalidad de los casos de los delitos que no son flagrantes por ente con imputados conocidos cuando son de flagrancia cuando en los casos de flagrancia el sistema funciona bastante bien las tasas de condena que tenemos en los casos de flagrancia son extremadamente altas y bueno el problema es cuando tenemos el imputado desconocido a raíz del funcionamiento de estas unidades de análisis criminal y focos actualmente en estos días se está llevando ya debería mañana terminar probablemente el juicio un caso importante por ejemplo en Valparaíso los turbazos que se llevaron en la región que entraban 25 personas en el establecimiento comercial copal en el establecimiento se robaban todo y se robaban hasta la caja y era muy difícil digamos poder establecer y había una banda y hoy día tenemos ya un juicio en contra de más de 28 ya personas por robo con intimidación en algunos casos robo con violencia en otros y esperamos obtener una sentencia favorable a pesar que tenemos algunos problemas de cómo incorporar alguna información esta información de inteligencia o de análisis y a incorporarla al proceso tiene algunos desafíos procesales interesantes y creo que se va a generar ahí toda una experiencia ya que va a servir para las próximas acciones que llevemos ante los tribunales producto del análisis criminal que hagamos no debemos olvidar que en muchos casos la víctima es más que un interviniente su testimonio es la prueba principal para acreditar ya un hecho ilícito y el castigo imputado por eso nos interesa mucho la presencia de la víctima la cercanía de la víctima con la institución su rol es relevante para el éxito de una investigación y la obligación del ministerio público apoyarla protegerla y asesorarla durante toda la intervención en el proceso penal y evitar la revictimización ya hemos visto recientemente el caso dramático ya en la undécima región ya de doña Návila Riffo quien ha sido digamos objeto ya de una revictimización enorme producto de un proceso penal y producto también de lo mal resuelto que está la relación de la publicidad de la audiencia con los medios de comunicación ayer o el viernes la semana pasada la Corte Suprema tomaba decisiones importantes respecto de la transmisión en directo de algunas etapas del proceso ya que aparecen muy victimizantes y también de algún modo alteran o pueden alterar elementos esenciales del proceso como es el conocimiento anticipado que puedan tener algunos de los testigos o personas que han participado en la causa ya pueden a través de este sistema tener información que no deberían tenerla ya a raíz de la transmisión en directo de todo el juicio en su conjunto en nuestra tercera área estratégica buscamos ser reconocidos como representantes de la sociedad en el ejercicio de la acción penal y constituir unos referentes técnicos para la implementación de políticas públicas en el ámbito penal por último nada de lo anterior será posible si no nos enfocamos en potenciar la gestión interna posicionando un apoyo para la persecución penal y que justamente nos ha permitido desafiar el estándar que nos hemos impuesto para lograr una persecución penal eficaz en este ámbito nos hemos planteado como meta la consolidación de nuestro modelo de gestión optimizando los sistemas de apoyo y destacar a las personas es decir a los funcionarios y funcionarias como actores claves del desarrollo institucional finalmente como parte del proceso de formulación de estrategia institucional la fiscalía de chile definió una estructura orgánica para la gobernanza ya de este sistema necesario ver cómo estamos controlando para asegurar la correcta y oportuna implementación de los desafíos decididos dicha estructura cuenta con tres niveles de toma de decisión y ejecución en cada uno de ellos los cuales se definió un equipo multidisciplinario de integrantes conformado tanto por fiscales así como funcionarios a nivel país con roles y funciones definidas explícitamente en el documento del plan estratégico la necesidad de contar con una estructura de gobernanza nace debido a la necesidad de asegurar que todos los implicados comparten las estrategias y las asuman como propias toda vez que los esquemas de gobernanza posibilitan instalar un liderazgo colaborativo lo que significa que la jerarquía en la toma de decisiones debe ser lo suficientemente flexible para dejar a cada actor su papel y eventualmente liderar una fase del diseño de las mismas de acuerdo con sus características experiencia y capacidad cuando los actores son mucho y muy diferentes puede resultar complicado que se encuentren su forma de cooperar entre sí así como gestionar conflictos potenciales para abordar este problema el sistema de gobernanza incluye mecanismos y herramientas de ajuste entre los límites es decir personas con conocimiento interdisciplinario o experiencias que permitan ayudar a moderar el proceso en conjunto con la estructura de gobernanza definida la Fiscalía de Chile cuenta con una unidad de planificación y coordinación estratégica en la cual deberá a cabo el control estratégico de la implementación del plan estratégico e institucional ya durante todo este periodo con toda esta estructura con toda esta forma de organizar con este plan ya estratégico con el plan institucional anual lo que esperamos ya es que concluido el periodo de este fiscal nacional hayamos podido llegar a hacer carne o hacer realidad nuestra visión ser una institución confiable integrada por personas con vocación de servicio público que es un elemento esencial en esta institución requerimos personas con vocación de servicio público no es posible ya dentro del ministerio público trabajar en un área tan compleja y con tanto requerimiento y demanda sin tener una especial vocación de servicio público que sea reconocida por la sociedad por su eficacia en la persecución penal que involucra víctimas y testigos en todo el proceso penal y que se consolida como un actor relevante dentro del sistema justicia penal es lo que esperamos ya sea lo que hayamos podado lograr después de concluido mi periodo digamos como fiscal nacional y que hoy he querido llegar hasta acá para compartir con ustedes muchas gracias aplausos gracias